Bueno, pues el robot se encargará. Es que estamos a nivel 22, tío. Y eso de que subimos muy rápido de nivel, Juanpe... Sí, tío. No sé yo qué decirte. Yo he entrado con nivel 21 y medio por ahí, estoy al 22 y absolutamente nada. Y poquísimo. Y hemos matado a no sé cuántos tíos de nivel 25. Pues se sube rápido. Bueno, termino rápido en este juego relativo. Pero yo creo que han aumentado la curva de... ¿Sabes? Desde la última actualización yo creo que han aumentado la curva de lo que se trata de subir de nivel, ¿sabes? Porque yo juraría que haciendo las mismas aproximadamente misiones tenía más nivel cuando llegué a esta ciudad. Cuando llegué hasta aquí. Y me costó. O sea, si ahora encima nos sacan más niveles, está la cosa jodida. ¿Y quieres dejar de alimentar al perro ilegalmente? Toma Skag, cómete a tus hermanitos Skag. ¡Maito Duki, no! ¡Ah, espera! ¿Salía? ¿Ya ha crecido? Eh, aún no. O sea, después de comerse los otros Skag, ¿no? Creo que no. Ah, sí, vale. Ahora sí. ¡Míralo! ¡Mira qué bonito! ¡Ah, me encanta esto así! ¡Au! ¿Quién está disparando? Mira, el tonto. Siempre tiene que haber un tonto, macho. ¡Rata de túnel! ¿Qué hacen aquí las ratas? ¡No hay sitio para ti aquí! ¡Au! ¡Venga mi muerte! ¿Qué coño estás? Ah, vale, entre los riscos. Estoy aquí entre los riscos, puto hombre, rata de los huevos. Espérate que antes de morirte una granada, aún me remata otra vez. No. Vale, recoge lenguas de Skag. Esto creo que era por arriba. Esto era disparando a las bocas a los Skag. Esto es random. Porque yo te juro que le disparaba a las bocas y pasaba de mí. Oh, rata enano. Estos meganas. Tienes la culpa... ¡Dios, qué lagazo! ¡Y Dios, qué muerte! Lo sé, antes del lagazo estabas vivo y de repente luego ya no lo estabas. Cómo odio a la rata de los huevos. Venga, muérete. Verdes de envidia? Ah, vale. Logros random. Ah, estúpida rata. Joder, es que hay 100.000. Que el robot se encarga. El robot se encarga... Ah, venga ya. No te dejaré... Ah, mierda. No, no lo he matado. ¿Aporto? ¿El robot me revive? ¿Qué va? Ah, tío. Como dices, el robot se encarga. Vale, se caga de matarlos. Pero juraría que había revivido tú estando lejos. Me había dado esa impresión. No sé por qué. Oye, que spameo. El robot está chetísimo, tío. Y ahora que él. Ratas. Es para le rayutes todo lo que tengas, robot. ¡Hala! ¡Hala! Se lo he matado. Ah, vale, que ahí hay otro. Vamos, robot. Mátalo y reviveme. Te voy a ayudar, anda. Veamos cómo lucha el robot. Ahí está. Joder, sí que salen más ratas. Quiero este dinero. Ahora. 21 de dinero marcará la diferencia en mi saca. Voy a campear como un desgraciado cabrón, porque... Es que mira lo que dura. ¿Tú lo estás viendo? Todo el cargador de la camper. ¿Qué coño ha dado? Ah, vale, pa... Pa ti. Dios, rata de túnel nivel 25. Rata de túnel nivel 25. Joder. Torreta, por Dios. Gracias, torreta. He visto cómo te estaba bailando. Esto es complicado, tío. No me gusta lo complicado. Yuuu, ¿sabes que sí? Saltas en la cinta transportadora. Que va hacia abajo. Saltas hacia atrás. Sí. Ahora lo sé. Y saberlo es la mitad de la batalla, Juan Pedro. Pues aquí salían tías de estas de la serie. Toma, parkour. Parkour. ¿Son tías? Creo que son tías. Ah, no, vale. Son tíos. Eso. Banda de la serie. Ya, ya lo sé. Estoy matando a una rata, sin embargo. Yo conseguí las lenguas aquí. De todos estos. Sí, de alguno de esos. A base de escopetazos en la boca. Pero me parece que ahora el... Bueno, voy a intentarlo. Ay, putosca. Tú eres una escopeta, ven. No está en nivel 26, es mentira. Que va. Toma. Nada. Ni con escopeta explosiva, ni en la boca. Es que les da lo mismo. Vale, una lengua. Guay. El plan funciona. El robot sigue reventando hortos. Ah, ¿por qué me metió en el fuego? En serio, ¿por qué? ¿Cuándo pensé que era una buena idea? Dios, qué tiro más me ha soltado. Me tengo que pillar. Me han hecho algo modificador con esta para... Que te da una velocidad de la... De la habilidad esta de acción. Y es para mear el robot. Ah, qué desgraciado. Cómo te odio, ven aquí. No, muere. Ah, qué gran adulto. Tres balas. Coño. Bien malgastas. ¿Matas tú? No lo sé. No, no tengo munición. Oh, Dios. Ah, vale, sí que tengo de... No, pero ya no me da tiempo. O sea, ha saltado a... Pobre te... No, 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 no. Además, ha prefiero recargar el arma esto antes de revivirte. ¿Qué tal si dejamos de dejar a la gente para que lo mate el otro? Podemos revivir y ya está, macho. Es que siempre hago lo mismo. Vamos a ir a lo seguro y ya está. Sí, vamos a ir a lo seguro. Y lo que es seguro es que hay un tío aquí detrás que ha salido de la auténtica mierda. No, es que para joderme la vida. Ah, vale. Vale, ya está. Ya está. Sí es fácil, Juan Pedro. Uh, es todo muy fácil. ¿Quién me está disparando? Sí, yo está a punto de morir antes de subir. Y estoy sin balas de la ametralladora. ¿Cómo de triste es eso? Pero bueno, cuando nos chetemos vilmente entre el robot y la torreta deberíamos cargarnos cualquier cosa. Ya, pero... ¿Cuándo? ¿Es eso? ¿Cuándo nos chetemos vilmente? Ya miras tú cuando... Oye, ¿que tú sigues vivo? ¿Por qué estás vivo? Vetele. Vetele más. Vale. Puff. Y tenemos que conseguir... Bueno, hemos conseguido nada más que una lengua de Skag por ahora. Sí, es que solo ha salido un tío de esos. Pero por ahí viene otro. Creo. Solo ha salido un... La verdad es que me parecen más fácil los putos... Los Skag... Ah, ya está. Que no las ratas de mierda, macho. Cuando tengo escopeta, claro. Au. Vale, me van a dejar de parecer fáciles. Me ha... Me ha... Me ha intoxicado el cabrón. Ayudita. Ah, vale. Arriba y ya por ellos. Eh, gracias por eso. No me lo revío por baja. Es decir, el tonto arriba creo que lo maté. Uh. Acaba con el... Joder, estoy sin balas también. El A... No, 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 no. Camper. Mierda. No le... Ah, mía. Ha contado cómo darle en la cara. Ya ves tú. Totalmente en la cara. Yo le he pegado un topetazo en la cara. Ah, pues a lo mejor has sido tú. Porque vamos, yo le doy en el hombro... A saber dónde. Le doy en el lomo al perro. Si es que no tengo balas nada más que de la puta pistola. Igual que yo. No tengo ni granadas. De hace ya un rato. Vamos, muere. Joder. Iba... Estaba pensando. Voy a tirar la torreta que esto pinta mal. Lástima que no lo hiciera. A ver, aguanta un segundo. Que haga esto. ¿Dónde estás? Detrás, detrás es tuyo. Tú, tranquilo. Estoy parándole a este, pero es que le da igual. Tienes para sacar el robot y que se centre en él. Puta rata de laboratorio. Ah, ahí lo mata tu robot. Puta de Skag, robot. Y es que ya ves tú. Nos sacan tres niveles. No es que digas... Es que nos sacan cincuenta niveles, macho. Pero es que mira, son inmunes a las balas. Llevan blindaje. Ya da igual que te lleven... No es porque lleven blindaje. Las ratas no llevan blindaje. No, no. Si lo digo irónicamente. Mientes. La ironía no existe, Juan Pedro. Todo lo que se dice en internet es real cien por cien, ¿no lo sabías? Sí. Es todo cien por cien verídico. Los tiempos aquellos del chat IRC. Hostia, el chat IRC mola, tío. Así va, pues he quedado con una chica en el cementerio a las once. Sí. Era un violador gordo, así. Ah, entiendo. Pero pasamos bien de todas formas. Sumamos unos cuantos cadáveres. Los sacrificamos al espagueti volador a morir. Aquí ya tengo granadas. Otro mongo de estos. Coño. Dinero. Tío, en serio, no. Esto es muy injusto, macho. Yo quiero niveles gratis. Yo jugué a que esta gente no tenía nivel 25 la vez que vine aquí la primera. No me mates, que está feo. Me he quedado sin balas de nada ya. Estoy esquivando balas a los Arcadius y esto no puede durar mucho tiempo. ¡Ey, ole! Vamos. Está muy oscuro. Tío, ¿cuándo amanece en este estúpido pueblo? Estoy cansado de ver a los bichos que son súper oscuros tras un fondo oscuro. Reviveme, cabrón. Nunca. Oblígame. Le he despistado. No hay ningún enano aquí al lado mirándonos, Juan. Lo he visto. Ignórale. Solo quiere tu dinero. Para decírselo a este. Tío, en serio, me ha adelantado el perro y no lo he visto. Me ha confundido con tu estúpido robot. El cual juraría que me acaba de traicionar y matar, pero bueno. Sí. Yo estoy seguro que ha sido el robot y no ha tenido nada que ver con el perro. El enano ese nos está timando. Mira cómo... Joder, ¿verdad? Pensaba que estaba muerto. Ven aquí, enano. Enano, cabrón. Cago en Dios. Tu robot es un puto héroe. Te lo dije. Ah, pero no ha soltado lengua esta vez, el Skag, cabrón. Ah, lástima, es verdad. Debemos matarlo personalmente. Que nos faltan dos. Estúpido. Tienes que se me quitan las ganas de jugar. Hay demasiadas ratas. Esto parece... Dios, Dios, Dios. Robot. Venga mi muerte. A lo mejor si lo piensas es una... Ah, se da cabrón. Las putas explosiones. Ya te vale. Ya iremos a por ti. Has revivido por baja. Claro, el robotito. A lo mejor es una referencia a la película esta, a la tercera película de Indiana Jones. Al pasillo este que había, a las catacumbas esas que estaban llenas de ratas, literalmente. ¿Te acuerdas la escena esa que están, creo que era, debajo del museo? Alguna polla... Ah, ala. Que básicamente todo el suelo eran ratas, macho, de la cantidad que había. Pues a lo mejor es eso dentro del juego. Nada más que hombres, ratas, cabrones. Bueno. Los dos muertos, yo ya no tengo munición de nada. Oye, ¿no tienes munición de nada, de nada? De nada. Eso es de la pipa. Y empieza a escasear. Nah, esto no lo va a matar. Nah, adiós. Anda, de repente había un tío delante mío ahora. ¿Que veía dos? No, pero perros, no. Quiero decir que, de repente he visto que había una rata. Y yo estaba disparándole a los Skars porque... Porque no había otra cosa que le quiera dispararle. Pero de repente había un hombre rata, cabrón, mirándome delante. Al que sí que se le podría haber matado. Vale, ¿no hay nada donde comprar munición aquí, en serio? No. Así que vamos a... Joder, tiene que haber algo, macho. Espérate, espérate. Voy a ver si aquí arriba o algo hay algo. Aunque no lo parece. Nah, si teniendo robot no me da miedo. Os vuelvo a recordar que invitéis a todos vuestros amigos bandidos al INSCOOL. Lo veo, ya ha matado al de arriba. Voy. Yo un saco. Eh, te han dado... ¿Has matado a un perro? Sí. ¿Lengua? No. Guay. A ver si se ha caído por aquí. No, no han dado. Ves, mira, hay ratas de túnel aquí también. Hijo de puta. Podéis haber venido antes. Es que se hubiera visto, se hubiera matado y haber revivido. ¿Dónde va ese? Ah, vale, allí. Ginete. A ver si tengo escopeta. Ah, tengo 52 de escopeta de repente. Trae, déjame el perrito. Ven, perrito. Que fallo. Tengo que agotar los cargadores sin recargar. A los perros, o sea, a los perros sí que me los follaba con el Guntherker. Con esto no pago una puta mierda. Muere, perro. Gracias, perro. Ha dado lengua. Sí que lo ha dado. Au, pero en serio, me van a matar y no me gusta morir. ¿Qué da una? ¿Dónde coño está lo que falta? Yo voy a ahorrar balas. A mí que no me jodan. Yo voy a matar a la rata de laboratorio hostia, a ver qué ocurre. Ya verás cómo muero. Ya verás cómo muero. Ahí he muerto. Y ahora gastaré una bala. Ya está. Pues... Skag. Pago bien. Me siento perseguido. Vamos a ver, aquí hay una... Estupida rata. Ah, mira, ahí está. ¿El que está dónde? El... Ginete de Skag. Hostia, no me había fijado en las ratas mineras que salen del suelo. ¿Qué cojones me ha dado? Me han quitado todo el escudo y toda la vida de una hostia. No... ¿Desde cuándo estás atrás mío, rata de túnel? Espérate, espérate, espérate. Muere, cabrón. Coño, esta granada mola. No me jodas. Acabo de descubrir el misterio de mi... ¿Has revivido? No, no he llegado. Acabo de descubrir el misterio de por qué mi lanza... Bueno, mi ametraidera era una puta mierda. Porque solo dispara seguido si no apuntas. Yo apuntaba todo el rato. Voy a morir. Tengo la escopeta muy bonita. ¿Mata al jinete? Ya, ya lo he hecho. Es que no estaba disparando con la escopeta, tonto de mí. Las lenguas ya están cogidas. Pues vámonos, aquí no hacemos nada. La misión da más experiencia que esto. Eh, ¿aquí no está la otra misión? Ah, no, pero teníamos que encontrar primero las grabaciones, esas turbias, ¿no? Claro. No podemos directamente coger el arma, cheta. De todas maneras, no creo que podamos utilizarla. Bueno, eso daría igual. Au. Bueno, no, no da igual, pero bueno. Vale, estoy contigo. Nos deberíamos esperar. Y deberías revivirme también. Si llego. Había un perro por aquí en alguna parte, pero se ha volatilizado. No, en serio. Mi pantalla es demasiado oscura. De hecho está encima mío. ¿Hola? Está adelante y no lo estoy viendo. Hijo puta, ¿cómo? He llegado justo, no como tú, cabrón. Ahora le he prendido. Ya, pero yo lo intenté. La intención es lo que cuenta. Estoy sin balas. Yo me voy a buscar cofres chetos por aquí. Tiene que haber alguno. Anda. Una Maliwan. Voy a cambiar la camper. Aunque la ves que es muy parecida. Una que dispara de uno en uno, Juan Pedro. Imagínatelo. Los topetazos son la clave. Me encontré una camper que dispara como una camper. Pero de fuego. Oye, ¿dónde conectasme, tío? Estoy farmeando. Vamos, por favor, matalo. Madre mía. Casi que prefiero la camper automática. Mata más. Ahí, ahí. Ah, vale. Son zombies. Zombies. Ya no tengo robot. Juraría que quemarle con la otra camper le quita más vida que esta ametralladora. Voy a morir. Voy a morir. Me han lanzado. Oh, no. No, 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 no. Oh, ¿la has matado? Sí. Estaba tirándole a esta para ver si me protegía mientras te revivía. Es que me han mandado volando a tomar por culo. ¿Quién demonios? Venga. Eh, ¿no tienes un Juan Pedro más cerca para dispararle a él? Tienes que dispararme a mí, estúpido nano. Tengo robot ya. Que se los fulla a estos tres. Yo a la torreta también. Estos no viven. Estos no viven para contarlo. Toma por culo. Tirarles todo. Ah, está loco. Macho, me mata de un grito. Aunque en realidad me tiene un rayo láser. Es un bla. Déjamelo. Este muere. Venga, hombre. Pues creía que había un cofre aquí. Me has mentido. Y encima nos hemos metido aquí a morir 50 veces en un pasillo de mierda. Y al lado bueno, ya tengo la mitad de la barra del 22. Yo también, pero eso no es bueno. Tenemos que estar ya al 23 por lo menos, tío. Con todo lo que hemos matado, macho. De mucho más nivel que nosotros. A ver si luego se sube súper fácil. Sí, tú me dirás. Yo la sirena del 40 al 50 subí muy muy fácil. Yo, bueno, es que el concerca... ¡Ue, je, je! Y toma bajada. Oye, no deberéis estar muertos. Que falta de respeto, macho. Hemos limpiado la zona y siempre tiene que haber con un tonto vivo. Ganas de vivir. Eh, tos por culo. Toma justo, chaval. Ey, no les dé comer al perro, quiero verlo. Perro... Ahí va. Siento odio hacia tu persona, tío. Quieres ver cómo voto encima. Ahora le pongo yo las lenguas. Ahora yo soy el héroe. O sea, se ha comido en un puto segundo. Así va, perro, dificultad, difícil. ¿Qué nos ha dado? Ah, ahora tenemos que llevarle a su refugio. Guay. Sí, pero nos ayuda a matar. ¿Ah, sí? Sí. Mira. ¿Lo pueden matar? Que va. No creo que... Espérate, ¿tiene vida? No lo sé, vamos. A mí nunca me lo mataron, pero claro. A mí tampoco, pero no sé si es una posibilidad. No sé si es algo que pueda ocurrir. Lo importante es que he venido aquí porque había cuatro de heridio fresquísimos, gratis en el suelo. Lo que tenemos que hacer es seguirlo, porque estamos yendo por el lado contrario. Ya, es que yo he ido a por el heridio, no por otra cosa. ¿Revives? No, no lo sé. No creo, te estoy recargando como un estúpido. Y el tío, ¿por qué? O sea, ¿por qué han diseñado la inteligencia artificial para que después de que te maten se vayan para atrás? Pues... Por ser cabrón, nada más. Ah, te revivaré yo. Te intentaré revivir yo. Porque vamos a ver, si el juego fuera realista, ¿vale? Si la inteligencia artificial fuera realista, después de matarte... Juanpe, quieto. Después de matarte tendría que ponerse... Dios, qué bien te quedas quieto. Es que hay que seguir al tío. Pero que no lo sigas, es un perro de mierda. Pues es que eso lo matan. Ahora ya no te lo cuento. Ahora me voy por ahí, a llorar, a mi casa. Oye, puerto, deberíamos robar el banco en algún momento, ¿no? Que dejé ahí la puerta cerrada y no volvimos a interesarnos por ella. Sí, ya no nos contra la misma. ¿Qué ha? Oye, no sé... No estarás disparando con una escopeta al azar al aire, ¿no? No tengo escopeta, no tengo SMG y pistola. Es que te veo por ahí saltando como un tonto macho y... Escopetazo random por ahí. Digo, Juanpe, ¿estás haciendo el imbécil? ¿O se está esquivando las balas a la Matrix? No estaré esquivando las balas porque no... Vamos, lucha de escas. Luchar, luchar, luchar. Luchar, luchar. No pasa de ellos, qué padre. Arreglado. Ah, son más... Ah, son escupidores, tío. Formas de vida más bajas. Vale, lo he confundido. Ya, Duquino, ¿dónde estás? Espera, tú no eres Duquino. Me cago en la hostia. Es un infiltrado. Es un infiltrado. Está haciendo cosas raras en... Me da todo por culo. Vale, pues vamos a limpiarle la cantera. ¿Dónde está el perro, macho? Lo he perdido de vista. Abajo. ¿Cuándo ha llegado? Ah, se metió por otro lado, ¿no? Sí, se metió por un burejo. Se metió por un burejo de los perros, macho. Ah, no. Tenemos que limpiar esto de ratas. Deja a ver si la camper hace lo suyo. Yo corro de rando. Vaya mierda que quita. La camper esta es un poco patética. Mira, el Duquino sí que está luchando. Vale, camper. Me ha fallado. Voy a ponerme la otra. Tú protege al perro. Estoy cambiándome de arma. No sé cómo voy a protegerlo. Creo que protege al robot por mí. Ahí va. Que estás muy... Joder. No puedo cambiarme de arma un segundo sin que se lie parda. Total para cuatro rotas malcontact que había, macho. No, esto ya está bueno. Bien. He perdido la mitad del tiempo del combate cambiándome de arma para matar a un enemigo. Ya está. No hice más. Perro, habla conmigo. ¿Por qué no hablas conmigo? Dios, qué feo que eres, cabrón. Pero no habla. Yo me he quedado con el escudo. Ah, ahora me sale. Es que es cuando le das a select. Vale, esta pistola es interesante. No te digo que no. Si solo la pudiera... Vale, el escudo es bueno. Vale, el escudo. Qué cojones. El escudo es bastante bueno. Yo me quedo el escudo. ¿Asorbe las balas enemigas? No, también. ¿Ah? ¿Asorbe las balas enemigas? Sí, sí, sí. Es una cosa que me interesa bastante. Sobre todo ahora que nunca me acuerdo de comprar balas. ¿Llegarás a tiempo al ascensor? Nooo... 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 Ah, por cierto. Espera, espera. ¿Encuentro enlazante? No. Vamos primero a poner... No sé dónde se cambia de misión. Aquí. Vamos a poner esta misión que la tenemos aquí al puto lado. Ah, vale. Juanpe, 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 Juanpe. Lámelo. ¿Te mata? No baja, ¿no? No. Vamos a probar a la merlo. Ah, no. No. Lo atravieso. A mí me ha pegado. ¿Te ha pegado? Sí. A lo mejor es algún enemigo por ahí haciendo... No, que no. Se me ha pegado, no. Se me ha pegado escudo. ¿Ah, sí? A mí no me pega. Oye. Vaya. El de la izquierda... Uno te pega, pero el otro no. Ahora ya no me pega. Soy invulnerable a la sierra. Es verdad. Te pega solo cuando le apetece. Vamos para arriba. Pero primero los váteres. Ya está. A ver si guardo el ascensor. Ah, espera. No me enseñaste que atravesaste el ascensor o algo así, cabrón. Tini los atravesaba subiendo y bajando todo el trato. A saber. Dios, cada vez que cambio de zona se laguea, macho. Es la forma de darme la bienvenida del juego. Bueno, robots, matalos. Mientras hago esto. Y cojo esto. Ah, estás haciendo la misión, macho. No es misión. Bueno, hacer la parte... Ya, hay que darle las palancas. Es parte de la misión. Joder, ¿por qué me he puesto al lado del barril de fuego? Porque eres guay. A ver, rata de laboratorio. Payun. Payun. Ay, ay. Están disparando. Una o algo que no hace. Aquí hay mucha gente. Sí. ¿Qué va? Esto está de ratas hasta los cojones. ¿Y si vamos para adelante, tío? Es más, tenemos que ir para adelante, ¿no? Para hacer la siguiente parte de la misión. Sí, sí, claro. Es más, ¿no vamos a llegar a tiempo? ¿O sí? Sí. ¿No había tiempo para hacerlo? Sí, ahí lo pone. Cuatro minutos. Pero... Ah, coño, ah, pues... ¿Deberíamos matar a los enemigos antes, entonces? No, porque bueno, en la zona donde hay que darle a la palanquita no hay enemigos. Bueno, está el MADDOF este, pero que se mata fácil. Madre mía, el sonido se me había vuelto a petar durante un segundo otra vez, pa' no... No, sígueme, sígueme. Mi sentido de la orientación es genial, ¿no te lo he dicho nunca? No, sí ya. ¡Ah, no! Pero morí haciendo lo que más me gusta, Juan Pedro, subirme a las barandillas en lugar de ir por el camino normal. Pues no sé si llegaremos al total. Soy un rebelde. Sí, o no. Seguro que no, de hecho. ¡Joder! ¿Qué voy tirando? ¡Corre! ¡Ah! ¡Qué bien corremos! ¿Ah, tú también has muerto? Bueno, yo no... A la vez que tú. Vale, joder, qué bien a punto. ¡No! Estoy dando vuelta mientras te revivo. Que se encargue de la torreta, ¡corre! Hay que subir allá arriba, aquí saldría el MADDOF. Pero deberíamos matar, a ver si matamos a la gente. ¿No sale nadie? No, aquí no. Sí, pues es que ahora tenemos que centrarnos en darle justo al botón cuando esté la bomba. Es fácil. Dale, dale. Ahí. Ahora. Vamos a quitarme yo la Babymaker con el MADDOF. No sé por qué no ha salido. Qué malo. Es otra misión. No hay un lanza de títico. No, no se raro para venderme. Sí, algo que no tenía. ¡Granadas! Qué cabrón. A mí me vendría bien, pero nada, coge. Coño, ¿dónde has salido tú? Muere. ¡Me matan de una! Ah, a lo mejor es el que te hizo yo. Es una rota de laboratorio. ¿Dios cuantos hay? Au. Ah, no se porque el sonido de vez en cuando se me medio laguea. Voy a tener que mirar a ver que ocurre con eso. Vamos, yo te digo todo el rato bien, eh. Ya, ya, pero es que yo... Bueno, es un programa de los que uso. Los virtual audio cables. Para poder grabar el sonido del juego por un lado. A ti por otro lado. Y a yo por otro lado. Pero bueno, eso es otro por eso, es con el micrófono. Y el problema... No me había pasado nunca. Bueno, no me había pasado mientras grabábamos esto, la verdad, nunca. Que a veces se raya... Joder, macho. Divido durante dos segundos para que me vuelva a matar el moñas este. Eso, Bla. Todo está sin balas. No jodas. Salvo la pistola. Eh, ese Bla no me ha quitado vida por algún motivo. Ahí, ahí, duro. ¿Te han visto lo que le tienen que disparar la torreta para quitarle na? Si, macho. Y si entregamos la misión, y subimos de nivel. No. Nunca me niego. Joder, que siguen saliendo. Bueno, venga, vale, te sigo. Pero no tengo miedo a que conste. No. No. Lo haré.